hola que tal como están un gusto saludarles este ya pues iniciando este nuevo año pues este día quiero invitar a a todos los jóvenes que tienen talento la verdad que estoy platicando con unos en estos días y me dicen hey qué onda porque no has escrito canciones porque no has hecho esto en el talento que ellos tienen y me dicen es que nadie me apoya pues yo este día te quiero decir de que se aclaró de los que les estoy diciendo ya para ti que con ellos pero es para vos para vos que quizás nunca he platicado con vos o sea valga la redundancia vos este pero echarle ganas no desperdicies tu tiempo tu talento no esperes que alguien llegue y te ayude no empieza vos empieza vos pone en práctica vos lo que tenés dentro las ganas que te den hambre de querer superarte eso es todo cuando la gente vea que vos sos dedicado te gusta tenés el sueño estás bien seguro de lo que querés es donde van a venir las ayudas de las personas el apoyo pero mientras vos digas es que nadie me apoya no escribo porque nadie me apoya no canto porque nadie me apoya no 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 tenés que empezar a demostrarte primero vos que sos capaz escribir grabar eh grabar todo hermano todo y rimarlo cantarlo pero comenzar comenzar vos posteriormente procurar de que lo que escribís lo que cantás irradie que que llame a una reflexión que llame a una acción a la juventud a la gente que crea a las personas que querés llegar con tu con tu arte verdad entonces es ahí donde vas a comenzar a irradiar esa energía esas vibraciones hermano y esas vibraciones te van a regresar te van a regresar y es donde vos vas a empezar a sentir que la gente te apoya pero mientras tanto no no te quede yo con el video no es un gran arte que diga que uff no pero yo si yo me he dejado de comprar zapatos me he dejado de comprar bicicletas me he dejado de comprar un montón de cosas amigos que me invitan a fiestas y a veces he dicho que no porque no he tenido para ir este yo quisiera hacer un montón de cosas pero mientras diga no compre no invierte en esta luz no invierte en esta cámara y si te digo hay personas que me han ayudado hay personas que si no me hubieran ayudado no estuviera donde estoy digo no he logrado grandes cosas pero te digo quizás me hubiera desanimado pues no hubiera tenido la oportunidad de llegar hasta estos días y estarte hablando así o tener algunos equipos que tengo para grabar quizás pero porque hubieron personas que que dijeron se apiadaron de mi pues me vieron la me vieron el deseo y decir pues ya le vamos a echar la mano a este calullo así y me echaron la mano hay personas que yo incluso les debo favores y que y que tarde o temprano sé que se los voy a a regresar verdad pero eso no que no te detenga hermano que no te detenga a que querás eh salir con tu talento si te gusta cantar pintar jugar deporte hacelo no esperes no te quedes viendo para arriba como dicen viendo a ver si alguien te ayuda no empieza vos empieza vos y pronto se te van a ir uniendo personas en el camino en la carrera que llevas ahí te van a ir siguiendo digo apoyándote pues verdad y así es como se logran las cosas así que no veas y no penses el gran muro como dicen alguien dijo que tengo que construir esta pared de este gran muro no empezar por poner el primer ladrillo y ahí vas a ver cuando vas a sentir cuando pasen los años vas a tener el muro hecho así que este es mi primer consejo para toda la juventud y todo el que está con el ánimo de querer si me tiro no me tiro tirate tirate porque nadie va a venir a obligarte a que te tires no tenés que ser vos tenés que ser vos yo solo te estoy haciendo en este día una reflexión verdad una reflexión de que te que perdás el miedo sabes una de las cosas porque uno no triunfa no llega a triunfar en la vida es porque nos detiene el miedo nos el miedo nos gana es decir no es que me voy a equivocar es que la gente se va a reír de mí no es que el que el que nadie del que nadie se van a reír y el que nadie se va a equivocar es el que no hace nada es el que no hace nada así que si te gusta un arte si te gusta pintar cantar bailar actuar si te gusta deporte te gusta caminar escalar montañas tirate hermano o hermana tirate no es que no 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 sé feliz busca en primer lugar tu felicidad cuando vos seas feliz van a ser felices los que están a tu alrededor y esos de tu alrededor van a ser felices a otros y así va a ir la cadenita la va irradiando la ola todo eso a través de lo que de las vibras que uno de que uno irradia verdad no te quejes no te que que el gobierno que el país que no no cambia tu mundo el mundo de uno no está aquí solo para que tengas una idea según lo que estuve leyendo de que hay una película no me acuerdo si es el señor de los anillos pero quien escribió esa película la persona que escribió creo que estaba en no sé si en la segunda guerra mundial algo así leí no sé si era cierto no te lo puedo confirmar pero tiene lógica la persona si fue así la persona fue a la guerra pero el no estuvo en la guerra el anduvo con el calle pero no estuvo en la guerra estuvo escribiendo viendo lo que pudo viendo apuntando lo que vio las barbarias que vio en ese en su momento y así es como se inspiró y hizo una gran obra verdad así que ahí estamos repito eso de último no sé que tan real será verdad pero tiene lógica o sea uno puede estar en medio de un pleito de un problema de una situación pero uno el mundo de uno el que vos miras y vos quisieras estar aquí el peor enemigo de uno de los seres humanos no está ahí como nos han dicho hoy ahí viene el diablo y aquí no no el problema lo tenemos aquí aquí nos boicoteamos siempre en la mente nos boicoteamos todo el inventado miedo que siempre tenemos eso es lo que nos no nos permite lograr pensar así que te invito a que te relajes un día andate sentarte frente al mar y pensé reflexiones y busqué la manera de cómo hacerlo este consejo también es para mí hay muchas cosas que yo las estoy diciendo pero también tengo que aplicarlas para mi vida así que bueno así quiero comenzar el año magnífico pues que se diviertan y en la mejor de las vibras y el mejor de los éxitos así que ahí estamos con todos los poderes pues cuídense mucho ahí estamos saludos para todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo